El tipo de paciente con discapacidad que vemos suele ser el paciente neurológico, que son aquellos que vienen tras un proceso en el que tienen un ictus o un accidente cerebrovascular, son los pacientes neurológicos. El coronavirus nos ha afectado en el sentido de que nuestras rutinas han cambiado y eso nos ha afectado tanto a los discapacitados como a los no discapacitados. Para mí es muy importante que cada paciente o cada persona la tratemos como... no tratarlos a todos de la misma manera. Hay que hacer un estudio, porque todos los casos no son iguales, hay que hacer un estudio del problema o de la patología que presenta esa persona, cuáles son los déficits y los problemas que tienen, cuáles son las necesidades que tienen y en base a eso nosotros con nuestras técnicas lo que hacemos es adaptarnos a esas necesidades. Lo que nosotros queremos de alguna manera es... todo depende del grado de afectación de la discapacidad que tenga cada persona, pero lo que queremos es darles calidad de vida, que ellos puedan ser lo más autónomos posible.